Que si somos 50 boicoteadores, que si esto es un plan maligno de Mónica García y la última es tratar de prohibir los carteles en los centros de salud. Esta es su sanidad pública, esto es asqueroso. Exactamente, señora Ayuso, ¿cuál es el cartel que le molesta? El de no hay médico, el de no hay pediatra, el de no hay cita, el de no hemos construido el centro de salud que llevamos prometiendo desde hace 10 años. Usted está más preocupada por tapar su chapuza que en resolver su chapuza. Y mire, por cada cartel que usted arranque van a aparecer 10, 100, 1000 carteles como este de viva la sanidad pública en nuestras terrazas, en nuestros balcones, en nuestros centros de salud y en nuestras calles. Porque vamos a defender la sanidad pública con libertad y orgullo a pesar de sus mordazas. Le dije que iba a pasar a la historia por los protocolos de la vergüenza, por la mordida de su hermano y por cargarse la sanidad. Me iba a pasar a la historia por ser la única presidenta que ha sacado a la calle a un millón de personas en contra de su chapuza sanitaria y en contra de su gobierno.